Por todo esto, exigimos lo siguiente. Que la UMA rompa contundentemente las relaciones y convenios citados, así como que se condene firmemente el genocidio. Fin de todas las relaciones con entidades cómplices con el Estado genocida de Israel, como por ejemplo el Banco Santander, y que éstas salgan de las universidades públicas. Queremos una universidad pública al 100%, sin presencia de empresas que colaboren con esta barbaridad. Que el gobierno del Estado español rompa inmediatamente las relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas con el Estado de Israel. Sabemos bien que la única manera de conseguir nuestras reivindicaciones es potenciando la participación en el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. La universidad pública debería ser un espacio generador de pensamiento crítico, donde el aprendizaje no se limite a lo dictado dentro de las aulas. Nuestra acción reivindica la universidad que queremos. Este genocidio no empezó el 7 de octubre. La persecución y la matanza sistemática del pueblo palestino comenzó hace 76 años, no en el 2023. No pedimos tiendas de campaña ni café, tal y como se jacta al equipo de gobierno de la UMA de habernos ofrecido. Estamos pidiendo que la UMA exponga y corte todas las relaciones con el Estado sionista y genocida de Israel. Se trata de una cuestión de voluntad. Ahora, si el equipo de gobierno de la UMA quiere, este encierro puede terminar mañana. No nos vale el discurso falso de falso pacifismo del gobierno español, ni los comunicados del equipo de gobierno de la UMA y la CRUE, ya que bajo el nombre de la paz se firmó un acuerdo de ocupación y apartheid hace 31 años, cuyo último capítulo ha sido la destrucción de Gaza en Cursuen Rafa. ¡Basta de complejidad! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Viva la vida del pueblo palestino! ¡Viva!